Los sueños representan una ventana a nuestro subconsciente y pueden ser portadores de infinidad de significados Sin lugar a dudas, uno de los sueños más perturbadores es aquel en donde aparece la sangre Soñar con sangre es uno de los sueños más recurrentes de las personas y es uno de los sueños que más intrigas ha despertado La sangre está asociada con la vida y con nuestra existencia Soñar con sangre puede tener connotaciones positivas y negativas dependiendo del contexto del sueño y de las emociones que despierte en nosotros Por lo que la sangre podría representar dolor, heridas emocionales o físicas, pérdidas y violencia Este tipo de sueños puede significar momentos difíciles o conflictivos En algunos casos, soñar con sangre puede tener interpretaciones más positivas como por ejemplo simbolizar la fuerza, la vitalidad y la renovación muchas veces relacionado con una fase de crecimiento personal La presencia de abundante sangre en los sueños simboliza la materialización de los proyectos Es muy importante tener en cuenta que el significado de los sueños depende en gran medida de la interpretación individual y de las pistas que recordamos sobre lo que soñamos Si te gustó este video te invito a suscribirte a La Clavícula del Diablo dejar un like y activar la campanita para enterarte cuando subo un nuevo video Hasta aquí los acompaño Débora y los estaré esperando en el próximo video